Hola que tal banda de youtube como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren de la mejor manera Soy Manuzara como ya sabrán y hoy nos encontramos otra vez en otro vlog no tan viajero simplemente un vlog paseador por así decirlo Y estamos otra vez con Rosel que se quitaste de llamarles like porque se cree que es un nombre cool y con esta Sarita Sara Bella que de hecho no es su nombre verdadero es una persona Serafina pero es una mentira piedosa como el hecho de decir que eres alta no sale ni de pedo perdón es que la diferencia era un poco que te digo el día de hoy estamos en Cosmóformas bien dicho no vamos porque ya estamos aquí vamos a una galería de arte y de ahí nos vamos a ir a comer y ver qué chingados hacemos si como tal no hay un plan fijo y ya vemos que show pasemos por aquí ahorita va no se que mas decir frente me da vuelvo a seguir hablando y ya se me canso el puto brazo como siempre pero no quieres comprar un pinche selfie stick ya se ve ya se chingada madre como les dije veníamos aquí a una galería de arte en Cosmopol no nada más estoy yo estoy acompañado de una de las grandes imágenes que ya han visto ustedes en el canal que es el doctor pirotecnia como estas de lo que cuentas hola hola Manuel estamos muy contentos aquí llegando con la voladora y cayendo a Cosmopolco a Calco un saludo a tus seguidores pues que cuento pues estamos haciendo una gira integrante que se llama todos somos Tultepec que traemos arte y la cultura musical del pueblo de Tultepec con bandas de rock y nuevas generaciones chicos eh muy chicos y no tan chicos como nosotros actualmente estamos viviendo aquí el 9 de mayo de febrero de 2019 eh por si este video llega al dos mil cincuenta o no se saludo los videos igual y traemos pinturas eh cartonería sobre Tultepec toritos eh con la temática Tultepec pero nada tiene pirotecnia esto meramente artesanal ok ¿cuántas obras son las que están presentando y quiénes son los autores más presentados ahorita? le traemos aproximadamente cincuenta obras eh los artistas son nuevas generaciones bueno aquí no se interrumpe el audio pero esperemos se escuche eso espero si ¿cuál es el fin de todas estas labores don? ¿cuál es lo que piensan lograr después de esto? el objetivo es promover Tultepec dar la buena imagen que el pueblo tiene la riqueza cultural que el pueblo tiene los medios de comunicación eh comerciales eh solamente difunden la parte de accidentes no difunden la riqueza cultural pocos son los que lo hacen el objetivo es difundir la riqueza cultural del pueblo ¿y crees que tenga un buen impacto o un mayor impacto años anteriores ahora que se acerca la pelea de Tultepec el hora de marzo lo que empieza? el impacto el impacto sí lo está teniendo lo estamos viendo aquí en Cosmopol ahorita que es una zona del Valle de México que tiene público de la región de Tultepec Tultepec la y demás entonces yo creo que tiene un impacto lo que estamos haciendo nosotros con la galería internacional obviamente nos pega un poco en la publicidad negativa del pueblo pero la intención de esta galería es que tenga un impacto positivo ¿y después de aquí en qué lugares más se van a presentar? por si la gente quiere conocerlos quiere ir a verlos vamos a ir a una escuela de Real de Tultepec la Pablo Latapi es una secundaria es el día del amor y la amistad el jueves 14 de febrero eh posteriormente eh estaremos eh la feria nacional de la pirotecnia del 2 al 12 de marzo los esperamos y son las fechas más próximas que tenemos ahorita bueno Doc te dejo creo que tienes demasiado trabajo que hacer ahorita hermano eh yo creo que voy a quedar aquí un rato más viendo las obras platicando con ustedes eh... ahí afuera este... dame a su video lo que te voy a preguntar tus redes sociales para que la gente lo siga y sepa redes sociales Doctor Pirotecnia Doc Pirotecnia es D.O.C. Pirotecnia Doc Pirotecnia Facebook Twitter Dr.Pirotecnia y Doc.2435 oye nena pásame tu whatsapp y así es esto señores estamos aquí en Cosmopol vamos a ver aquí con el Doctor Pirotecnia y como la Dora los dejo y vamos a seguir en el blog me gusta en el blog he gustó ropa y así es lo que voy a decir y así es lo que ves fold Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video